El mejor momento del día, ¡let's go! Un episodio nuevo de The Binding of Isaac Fiendfolio Vamos a continuarlo, ¿vale? New round con algún personaje con el que no tengamos hecho nada Blue Baby, joder, que asco me da Blue Baby, tío Venga, va Los juegos de Keeper No soporto nada Blue Baby, tío No me gusta Pero oye, es lo que hay Creo que a Blue Baby lo bufaron hace unos cuantos parches Y ahora creo que de todas las cacas Sacas una mosca azul, ¿no? Como mínimo O sea, puedes sacar algún tipo de recompensa Pero también sale una mosca azul, ¿verdad? Vale, esas moscas La madre que las puto parió, ¿vale? Sí, salen moscas de todas las cacas Ok ¿Qué es esto? Baby Crater Eh, whilst you are shooting Baby Crater creates a circle of tears similar to the enemy Crater Face Mientras disparas, crea como un... Un círculo de lágrimas Similar a Crater Face Las lágrimas se liberan cuando tú dejas de disparar Con BF tu bebé Vale Un anillo más grande Y Baby Crater puede soltar pólipos En el Womp No es malo No es del todo malo, ¿eh? Curioso Baby Crater Sí, las lágrimas quitan muy poco, ¿no? Igual quitan mi daño No lo sé Pero también pueden servir de protección esas lágrimas ¿Pueden bloquear proyectiles? Estaría cojonudo Pa, 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 pa Pa, pa, pa Ping, pa Coño, me disparan ¡Ay, Dios mío! Cantidad de enemigos tiene este puto mod No estás tranquilo ni en medio segundo, ¿eh? Es increíble, loco Vale, bien Ahí no puedo entrar Me quedaría medio corazón Un solo corazón No puedo permitirme eso Olé Oye, ¿puede salir algo de alguna caca? Pregunto Una moneda Un corazón de alma ¿Puede salir algo? Supongo que aquí no puede estar la sala secreta Ah, sí, sí, sí Poder puede, creo Sí No está mal, ¿eh? No está del todo mal El lombrico te permite llevar doble trinket, ¿verdad? 20% de probabilidad de que las monedas aparezcan de las cacas Hostia, esto combina muy bien con mi trinket Con mi activo Vale, y recoger las monedas hace que se tire un pedo, bla, bla Lo del 20% de probabilidad de que aparezcan monedas en las cacas ¿Eso siempre lo ha tenido ese trinket? Siempre ha tenido ese beneficio Me encantaría llevarme este corazón, tío El baby cráter no está nada mal, ¿eh? Me gusta Realmente Vale Vale ¿Puede estar aquí en la sala súper secreta? Sí Vale Nice, tío Vale Vale, sí Estoy en invoca Sí que invoca Vale, pero esas lágrimas sirven como protección frente a enemigos que se acerquen, ¿sabes? Como estas mosquitas Lo cual está guay Joder Es Sao, eres hijo Esta mutación O sea, este campeón es nuevo Defend folio, quiero decir Nice Vamos a la sala maldita Qué pocho, tío No valía por absolutamente nada, tío Coger ese corazón ¿Podemos romper la máquina? No, no voy a romper la máquina Vámonos ya No hay ninguna diferencia bajar por aquí, ¿no? Siguiente piso, ya está Es una trampilla, siguiente piso y listo Vale Burning basement Esto es chungo, ¿eh? Este piso es chungo Vale, aquí todo deja ceniza Joder Oye, lo de que las cacas Suelten monedas Se lo han inventado Un cofre de pinchos, tío Qué rabia Blue map Me encantaría llevarme eso Vale, vamos a romper esto Lo siento La biblia también estaría muy bien Vale Voy a ver el blue map Secrets Así aseguramos Eh... Sale en todos los pisos Mientras tenga bombas, la verdad Joder, tío Es que de verdad Con qué malas Han hecho todos los enemigos En este piso, de verdad Bueno, en este piso En este mod Mira eso Ole Black lotus Que no vale para nada Con blue baby O sea, no es que no valga Claro que vale Eh, te lo pone aquí Claro que vale Pero tres corazones Ya está Con otro personaje Tengo al menos el rojo Tengo un corazoncito rojo Que está bien Con este te transformas Los tres en corazones Temporales Llamémoslo así Temporales ¿Se puede llamar así? Las estatuas de Guppy, tío Cómo volan, eh Vale, escúchame Si puedo llevarme la Biblia Me la llevo, eh Yo creo Y no vamos a Joder No voy a ir a pacto, eh De demonio Voy a buscar Me cago en mi puta madre Loco Qué pesadilla Ay, Dios Qué puta pesadilla De enemigos Vale, este sí conseguimos Un buen rebote Podemos mantenerlo pegado A la pared A ver Aquí Creo que es aquí Más o menos, ¿no? Roid Rage No está mal Sabes, pero Necesitamos algo mejor Que Roid Rage Necesitamos Algo de daño Por favor Aunque sea Una mejora de daño Una sola Estas explotan Explotan Todo en este piso Explota Prende fuego Uf Doble dinero Qué rico Gracias ¿Qué es eso? María Smash Trophy Uno de daño Enemigos reciben más knockback Cuanta menos vida tengan Uy Cojonudo, tío Dámelo María Smash Trophy María Smash Lo de María Smash Es un guiñito A Super Smash Bros Y encima Un punto más de daño Tío Creo que es el primer objeto De todo 100 folio Que veo Que da daño Porque la mayoría de objetos Que he conseguido De 100 folio Por no decir todos No daban daño Te dan Sobre todo Lágrimas nuevas Nuevos tipos de lágrimas Pero no daño Uno de daño Qué maravilla Gracias Vámonos María Smash Sí Es un guiñito Totalmente Super Smash Bros Porque además Tiene más knockback Cuanto menos vida Quiere decir Que en el Smash Bros Cuanto más le pegas A un enemigo Y menos vida le queda Bueno Más porcentaje de daño Tiene Más vuela ¿Sabes? Cuando lo mandas Cuando le das un golpe fuerte Es un guiñito Totalmente Super Smash Bros Está guapo eso Por eso El chiquitín este Tiene el daño De mis lágrimas Sus lágrimas Son del tamaño De la lágrima De las mías ¿No? O me lo estoy inventando Evil Charm Dos de suerte Inmunidad a quemadura Confusión Miedo Y venenito Dos de suerte Eso ayuda bastante También al drop De las alas ¿Vale? O sea No penses que la suerte Únicamente es para La probabilidad De las lágrimas También para el drop De las habitaciones O drop De fogatas O de lo que sea Os supongo que también Te puede rentar Para las recompensas De las Si rompes una seta Que te salga Magic Mushroom Por ejemplo Los crawlspace De las rocas El tío Cosa Ole Joder Una de cinco Qué rico Creo que sí Creo que el Crater Baby Tiene el daño De mis lágrimas Creo Voy a llevar esto Iba a llevar esto Iba a llevar esto También Just use Worth it Y de hecho Si rompemos esto Aumentamos la probabilidad De ángeles 2,5 Bueno Algo es algo Voy a odiar Toda mi vida A los enemigos Que sueltan lágrimas Al morir Te lo juro Es una cosa Que detesto Profundamente Está guapo Crater Baby Me gusta Nice María Smash Trophy Guiño total Tío El Super Smash Bros Es que ya por el nombre Yo dije Esto es un guiño ¿Sabéis qué puedes hacer? Puedes poner una caca aquí La explotas Luego pones una caca En el puente La explotas de nuevo Y creo que puedes crear Un puente Creo Voy a arriesgarme Con estas píldoras Está bien No pasa nada Respira Respira Yeri Hostia Las FPS Estuvo Otra vez Se atacó lentísimo Cabrón Estos enemigos Creo que no los había visto nunca Estas arañas Se han muerto No puedo moverme Nada bien En el cum Madre Vale Mini truquito Se puede Crear un puente Doble No Coño Pero bueno ¿Qué rango de explosión Tiene eso? Qué locura ¿No? Oye ¿Y una grapadora O algo así? Tiene mucho pedir Un rango de explosión Madre mía Vale Vale Experimental pill Rango A cambio de Shotspeed Bueno Estos tíos Los odio a muerte Odio a todo A muerte En este mod Todo lo odio Nada tío Que no tengo llaves Llavesita Kit de autopsia Espera Te suelta todo Dale esto Y Esto también se lo voy a dar No te soporto Bicho ¿A ti se le salían los ojos? Si no No quitan nada La bomba Tío Voy bastante pochete Una llave Uno de vida Que no me vale para absolutamente nada Mostránse No está nada mal Realmente Pero una llave Habría estado Muy top Tío Bueno No coger el tesoro Se nos activa el planetario También Lo cual tampoco está tan mal Y mostránse Tiene buen rango Podemos Hacer cositas ¿No? Se pueden hacer cositas Se pueden hacer cositas Con mostránse El corazón El corazón de hueso No puedes llenarlo De ninguna forma De pena Mostránse Tiene dos halos ¿Los veis? Que tiene uno más nítido Que el otro Lo que hace eso Es que el de dentro Hace más daño Que el de fuera Más una llave El jugador Player tears will be converted To sharp key tears For the duration of the run Vale Mis lágrimas se convierten En llaves ¿No? Disparar una lágrima Sharp key Consume una llave Pero siempre se te dará Una llave Siempre que colisione Con algo Si no tienes llaves Las lágrimas No se convertirán Vale Ok Llavesita extra Más que sea ¿Sabes? ¿Bajas? Ok Bien Aquarius No está del todo mal Pero podemos buscar Algo mejor ¿No? Oh El espelún Que habría estado bien Ah no ¿Para qué? Si tengo el secrets Pues está muy bien La mitra La mitra Con blue baby Estaba de puta madre ¿Maior probabilidad De encontrar corazones De alma Con este personaje Que todos sus corazones Son así? Pues perfecto Cojonudo Para por favor Vale De hecho podemos Entrar a esa la maldita Desde la secreta Me acabo de dar cuenta Vale Vale Nice Y evidentemente Va para allá No tiene Pum pum M ну Maина Me imaginas Un cofre Maldito De estos Tío Quíijo de puta Un puto Cofre de mierda Me gustaría saber ¿Qué contiene ese cofre? Aparte de cosas Malas ¿Sabes? Monedas malditas Y esas cosas ¿Te puede dar objetos del pacto? Estaría guapo, ¿no? Que tengas objetos del pacto del demonio Lucky Rock, Monster Pearl Está muy bien Más probabilidad de corazones Los corazones rojos tienen probabilidad Tienen creo que un 10% Si no leí mal De convertirse en azules o negros Lo cual está bastante cojonudo, la verdad Joder, ahora me sobran llaves y me faltan bombas Increíble Podríamos haber utilizado Aquí la explosión, ¿sabes? Skullback Skullback Por si acaso, un segundo activo Me da igual, tío Ya tengo Tengo tanta vida Y voy a tener tanta vida En esta run Gracias a la mitra y la perla Segundo ¿Qué he hecho, tío? Soy gilipollas, tío Pero sí Un poquito de tier delay Y más daño No estaría mal del todo, ¿eh? Joder, que tío Esas moscas azules Molan un montón Son muy bonitas El daño de mostrans El daño de mostrans, tío Oh, gracias Un poquito más de daño Shot speed, que no viene mal No me ha dado mucho daño Me ha dado uno y pico Solo Tier delay, tío Por favor Eso es lo que más me renta ahora Es lo que más falta me hace ¿El daño de mostrans Escalara con mi daño? Sí, ¿no? Supongo que sí Por favor Ok La caja petrificada Hostias Buen combo la caja petrificada Con mi activo Necesito Tier delay Voy a dejar la El La moneda esa Creo que no me hace falta ya Teniendo caca petrificada Que te garantiza Bueno, te garantiza Te aumenta mucho la probabilidad De drop de las cacas ¿Para qué quieres eso? ¿Sabes? Coño que tiene Vale, ahora Vale El fusible no lo quiero Evidentemente La perla, sí Vale Grande mostranse, ¿eh? Esto es bueno Epidermilio... ¿Qué? ¿Qué? No sé qué me ha dado, ¿eh? ¿Epidermiliosis? Lil Brimstone Bueno, segundo con Joinet No soy fan de Lil Brimstone Pero tampoco es terrible, ¿eh? Ni muchísimo menos Es un buen ítem Plank, clink, plank, ploom Hmm Si no, si queremos vida extra Aquí en plan con la perla Y demás Espérate, vamos a cargarnos A este boss Ah, encima musculo, tío Ah, encima es la versión rápida Qué asco, coño Qué asco de vos No le gustas a nadie, tío Joder Joder, yo creo que esta versión No la había hecho nunca, ¿eh? O sea, esta versión tan acelerada La virgen Stem cells Pero esto sería siempre full pactos de demonio No Paso, tío Que no está mal del todo Es la cabeza de cabra O sea, es la polla Pero teniendo full vida azul Que cada pacto te cobra Tres corazones Espérate, vamos a dejar esto aquí Ok Qué coño Ah, que te puede aparecer a tu lado Como delirium Vale Perfecto Buenos enemigos con Tainted Delos Ya veréis Uff Ya verán los ragueos Con Delos Y Tainted Delos Va a ser una cosa Bíblica Los ragueos Con esos dos personajes Bueno Va a ser un poco insufrible Realmente Ole Oye, cero cartas, ¿no? En esta run Clank, clink, clank, clum El knockback, tío Medio corazón Nice Joder, bache Buenas, héroes Estoy jugando también sin mucho cuidado Estoy muy, muy yolo, tío Qué rápido, qué rápido ¿Por qué van tan rápido? ¿Siempre han ido así de rápido esos gusanos? Me da mucha pereza hacer esto, eh Con la build de mierda que tenemos No tengo bombas Ah, no tengo bombas Tears down, además Qué pena, tío Cero bombas, loco Qué putada cero bombas No me he dado cuenta Pues igual sí que habrá que hacer el desafío, eh A ver si sale una bombita Vamos a hacerlo Puta pereza da Pero bueno Bad gas ¿En serio, tío? pload gas Yo, tío Yo, tío Grande mostranse, coño Nada, tío Ni una bomba, llave dorada, ¿sabes? La tienda Era un keeper Ahí está Hemos venido a jugar Worthy totalmente Creo que es bastante worth it eso, ¿eh? Hemos perdido un poquito de daño Pero hemos ganado el doble tier delay, casi Creo que ha sido bastante worth it Hemos venido a jugar y jugamos Vámonos Venimos a jugar y nos lo jugamos En serio, ni mapa Qué asco, tío Estaría guapo, tío, que el mapa Si tienes el blue map Que te revela los secretos Te revelas el mapa, ¿sabes? Te cancelas la maldición Pero bueno Soy yo que pido mucho Supongo Voy a entrar aquí, me da igual Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Ojalá, ¿no? Coño, de la puta madre Imposible darle al tío Falta daño, chicos O sea, aunque así tenemos casi 6 de daño Que no está del todo mal Pero... Y un buen tier delay Lo que me importa siempre es el tier delay, tío Fíjate que el daño Está bien Por supuesto Tener bastante daño Valoro mucho más el puto tier delay Odio disparar lento Me frustra infinito, tío Vale, tesoro tienda Y nos vamos al boss Black candle Vamos ¡Chúme la polla! Maldición del perdido Head down Obvio Vamos a romper esto Aumentar la posibilidad de pacto Un poquito ¡Tú estás! ¡Tú estás! Ese black candle ¡Qué rico! ¡Dios mío! Para, 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 para ¡Pam! Pata de cabra ¡Hombre, no! Espérate Podemos recogerla, evidentemente Podemos poner algo aquí en la bomba No le voy a dar a todos Pero recogerla para desbloquearla ¡Olé! ¡Uy! ¿Qué es esos bichillos de... ¿What? Esas tumbas ¿Qué son, tío? ¡Qué guapo! ¡Hombre! 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 ¡Hostia! Me apetece llevarme la cabeza, eh ¡Ah! ¡Si me puedo llevar ambos! ¡Es verdad! ¡Maravilla! ¡Uf! ¡Los FPS, papi! ¿Cómo caen? El mago Púpula duplex Sí Mejor esto que los discos, yo creo Además, lágrimas espectrales y tal Bueno Debería explorar todo Por si hay un planetario, ¿no? Creo que sería lo más inteligente Porque tiene pinta De que me como tremenda poronga, ¿no? Llevamos con 20% de planetario Como tres pisos Y nada, oye Igualmente Lo voy a explorar todo, tío Nunca se sabe, eh Este gusano es nuevo, eh Ah, tira huesos de boomerang Boomerang de huesos No huesos de boomerang No te he sentido huesos de boomerang ¡Planetario! ¿Ves? Dame terra, tío Sol Putada Planetario un disc Te da 3 a 5 ítems de planetario Durante un minuto Qué pena perder esto, eh Y no Ahí va a decir No se te quedarán guardados Con el Con rock button Pero no Rock button te guarda las estadísticas No los efectos y demás Qué pena, ¿no? Quita, coño Quita, quita, quita Que no me hace falta terminar nada Otro magician, ¿eh? Qué huicharraco, ¿no? Qué grande es Un shard Y un D8 Vamos a venir a jugar otra vez Ah He perdido tier delay Bastante Muy bien Ah, se me han ido los beneficios 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 No pensaba hacer esto Pero ya que me han dado el beneficio de Sol Cetus Cuando recibes daño Sueltas una gran cantidad de lágrimas Que dejan creep Esto sería el segundo El segundo spoon Voy a llevar Cetus Vale, tenemos un tier delay cojonudo Magician, daño Mostránse Márcatelo Tío Es que No para de empujarlos Joder Es que Lo tira pa'l carajo, ¿eh? No le he dado Joder Difícil esto, ¿eh? Madre mía El knockback, tú Toma, Guish Asquerosa Los empuja Los empujos Los pinchos Creo que se muere solo, ¿verdad? Yo le ayudo a morir No pasa nada Oh, que la cabeza de Bob También le afecta el El Spoon Bender Coño No sabía yo que Al A la cabeza Le afectaba el Spoon Bender, tío Coño Eso que se aprende, ¿eh? Angelic Prism Ah, por matar a un ángel, ¿no? Supongo que por matar al ángel Joder Al final Al final acabaré muriéndome Un ángel Un ángel ¡Mire, mire, 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 mire! El torrente de lágrimas ¡Qué guapo! Cagada, ¿no? Lo he tirado fatal Joder, chaval Puedo morirme, ¿eh? Lo he sacado de la pantalla Death Está muerto Odio este boss Pínchate, estúpido Vale, he muerto Me pica todo ¿Qué es el otro? Un Gourdy Le quería dar a este, en verdad Bueno, Gourdy no ¿Cómo se llama este? De Cage Este creo que es de Cage Vale, la araña está asquerosa Odio este boss Muere Muere Bien Ay, Dios Me llevo hits más bobos Bien Pa-pa-pa-pa-pam Por Dios Esta creo que es la última, ¿eh? Ah, no Mierda, he fallado el bob Ese sí tendría que ser el último ya Al pincho, al pincho, al pincho, al pincho Ah Qué movimiento de mierda ¿Qué es eso? B-skin Piel de abeja Every tear fire Trigger tree weaker Tears spread Cada lágrima que dispare Lanza tres Otras Tres lágrimas Pequeñicas, ¿no? Cada vez que este efecto se activa El ángulo de las lágrimas Se incrementa En el sentido de las agujas del reloj Esto está rotísimo Y esto con Spoonbender Tiene que ser una fumada, ¿no? Buah, aquí me puedo Aquí puedo morir, ¿eh? Esto puede ser mi muerte Este sitio de mierda Mira, tío Vámonos de aquí, loco Que esto es imposible de pasarse Qué horror Qué puto horror de sala Vaya puto horror de sala, ¿eh? Thank you Me habría venido cojonudo Corazóncillos, ¿eh? Lo he tirado mal Qué es eso Qué es eso Ya Ah, vale Que eso lo que hace es quitar los pinchos Pero no acaba Vale Ay, mi madre Me quiero morir Gracias Me encanta tener tantas lágrimas, ¿eh? Me flipa No sé para qué quiero ya las monedas ¿Estos qué hacen? ¿Empujan algo? ¿Se pegan? Ah, vale Se pegan a algo Ok Eh, chiquitín ¿Vida? Bien Está muy bien la B-skin Y te lo digo Con Spoon Bender Tiene que ser una locura la B-skin Ah, coño Esto disparaba un hueso, ¿no? Voy a abrir aquí Voy a abrir aquí Vale, ¿qué camino vamos a tomar, tío? Catedral Catedral No, Blord no, tío Blord no Este boss es muy tocho, tío Ah, me dio Ah, me dio Este boss es muy jodido, tío Cuando tienes una mala build Este boss es Una locura Inhibirnos que sea muy buena Precisamente Vale, vale Te machaco, te machaco, te machaco, te machaco, te machaco Bien Me voy a llevar esto solo por el corazón, eh Back of Bobbies Ya sería con Joine Tienes una probabilidad de hacer aparecer un Fragile Bobby Cuando limpias una habitación Son similares a la verdad de Bobby Risk Reward Ah, esto lo desbloqueamos en la prisión anterior, creo Se puede utilizar para hacer re-roll En la habitación del tesoro Un objeto de mayor calidad Esto se consigue viajando a una zona psiónica Y luchando contra el Hermit What? Esto es para... Pero es para... Salas del tesoro, ya no hay salas del tesoro Multidimensional Baby El Fragile Bobby está bastante bien Pero me va a llevar esto, tío Me llevo los dos Ha estado por el culo Madre mía los FPS, tú Me llevo los dos Vale, supongo que está para la derecha, ¿no? Hostia, chicos, los FPS, madre mía Rip Eh, un brother Bobby, chiquitín ¿Qué me está tirando? Ah, me está devolviendo las lágrimas, creo, ¿no? Qué guapo, qué original Oh, qué maravilla, gracias Qué buen combo Uf, qué rico Esto podría haber sido un boss perfectamente, ¿eh? Este enemigo Madre mía Voy a soltar eso No me gustan a esas bombas, ¿eh? Ah, mira El Crater Baby Muele bastante El Crater Baby, ¿eh? Espérate, vamos a lanzar a Supersecreta Puede que haya cositas Madre mía, qué locura What is this crazy thing? Cositas Bueno Bueno, se intentó Podría haber salido corazones Eat life Vaya hostia Le he metido, ¿no? Vaya hostia Se ha llevado Lo mato mañana, ¿eh? Coño He desbloqueado algo Y no vi lo que era Perdón, lo he saltado Sin querer No voy a ir a Hash O sea Olvidaos Y... Catedral Es el camino más difícil Yo creo que en Catedral Muero, ¿eh? 100% En Catedral, palmo Tiene forma como de Godhead, ¿no? El... El enemigo ese Qué guapo Vale, corazón Joder Te lo juro El diseño de algunos enemigos Es chulísimo Mierda Al que se teleporta, tío Se me teleporta al lado Y lo mata Como strance, ¿sabes? Vale, podemos poner aquí una bomba Creo que le doy a 3 A 2 Bueno Esos son como los que se inflan En los primeros pisos Pero aquí tienen una coronita, ¿sabes? Qué lindos Vale, para abajo Expect Expect Disparo también tantos proyectiles Que es complicado Que me den también No sé qué hacen No sé qué hacen Está tirando un rayo, ¿eh? Está tirando como un rayo Joder Joder, macho Corazones azules, por favor Si tuviera La lente de contacto Romper proyectiles A Isaac sería un paseo Porque con todas las lágrimas que tengo Es imposible que a Isaac disparara nada ¿Sabes? Nice No quiero eso ¿Qué hay? Tío Dame corazones Pelotudo De mierda Joder Joder, en serio, tío Qué lindo el bebé ese, tío El bebé ese de Holy Light Es súper guapo Uf, un corazón Gracias Están conectados todos por el rayito Holy Light Un corazón Gracias, tío Vale Vale, es la hora de la verdad No tengo bombas, ¿eh? Vale Cuidado con los Brims Vale, con los Holy Lights No quito nada, ¿eh? Vale, me ha dado uno Esto es lo más complicado de esta fase, ¿eh? Los Holy Lights Una vez saque las alas Creo que se facilita bastante Vale Fase... La fase 2 debería ser la más fácil de todas Y aún así es Y aún así, cuidado, ¿eh? Joder Joder, es verdad que no puedo pegarme a él Que tira lágrimas Uf Uf Pues puedo Puedo intentar hacer algo con el Brimstone, ¿eh? Con Lil Brimstone Guau, pero es que rebota demasiado Es verdad, tío El trofeo del Smash, tío Nada Poco a poco Poco a poco así lo mataré Lo mataré así poco a poco Cuando le quede muy poquita vida Me acercaré Y listo Puto Isaac, tío Te lo juro Me parece el boss más complicado del juego, ¿eh? No estoy ni en broma El puto Isaac Muere, coño También tengo una cantidad de lag importante, ¿eh? Ja, ja Voy a por ti No, no, no Ya no voy a por ti Ya no voy a por ti A Void Sí, ahora mismo A Void Lo siento, chavales Bastante hemos hecho, ¿eh? El Isaac Ahora tiene el de 6 Le hemos devolgado a Polaroid Desafío 27 Brains Desafío 35 Pong Habría que matar dos veces a Satán Y tendríamos ya el negativo Podemos ir a Blue Baby Matarle Desbloquear a Los Ángeles En fin Hemos hecho ya cositas Oh, es cerrar los juegos sin querer Bueno, en fin Chavales, espero que os haya gustado Ha sido una run de la hostia Dejate un buen like Y suscríbete si no lo estás Nos vemos Chao